Trabajar turnos nocturnos, jornadas largas u otros horarios irregulares puede provocar implicaciones negativas para la salud e incluso aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, alertaron científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts. En un estudio, la institución estadounidense destacó que los turnos nocturnos de trabajo interrumpen el ritmo cardíaco del cuerpo, lo que conduce al deterioro de dos genes supresores de tumores que pueden estimular el crecimiento de células cancerosas. El autor principal del estudio, Tails Papayana Coppulus, del Instituto Koch para la Investigación Integral del Cáncer de la MIT, explicó que se encontró un vínculo entre el trabajo de turno nocturno rotativo y más riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, cáncer de pulmón, entre otros por jornadas de noche. El trabajo por turnos variados interfiere con el ritmo cardíaco del cuerpo, el ciclo aproximado de 24 horas que se regula cuando se va a dormir y a despertar, sobre todo en respuesta a la luz y la oscuridad de ambiente lo que afecta el ritmo cardíaco central del cuerpo o reloj maestro. Dicho reloj está formado por unas 20.000 células nerviosas en el cerebro que se denomina colectivamente núcleo supraquiasmático, el cual recibe información sobre los niveles de luz y oscuridad de la retina de los ojos que se envía a las células del cuerpo. El especialista ahora planea investigar si las células cancerosas en las que están alertados los genes que regulan el reloj circadiano poseen vulnerabilidades que podrían ser atacadas por medicamentos y quiere evaluar cómo la interrupción del ritmo cardíaco puede influir en el desarrollo de otras formas de cáncer. ¡Suscríbete al canal!